En el departamento de Ginoteca, 103 policías fueron graduados después de demostrar su interés por servir a la comunidad. Esto a través de un acto donde participaron los distintos representantes de las autoridades municipales. Con estos graduados se fortalecerán más puestos policiales y existirá más presencia policial en las comunidades. El comisionado mayor Marvin Orozco Castro, jefe departamental de la policía de Ginoteca, nos da más detalles. Esta es una actividad eminentemente donde estamos graduando a 103 compañeros que pasan a ser parte ya orgánica y profesionalmente parte de la policía nacional. Lo que revisten que vamos a fortalecer la seguridad en el departamento de Ginoteca. Concretamente con ellos vamos a pasar a fortalecer lo que es las tropas de intervención rural, nosotros le llamamos GIR. Además vamos a fortalecer nueve puestos policiales que estamos creando por orientación, órdenes de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, jefe supremo de la policía nacional y por disposición emanada hacia la primer comisionada a Mientelena Graneras a casa. Honor, seguridad y servicio, el lema que identifica a estos 103 policías que se graduaron el día de hoy. Prometeis solemnemente ante la patria, respetar la constitución, las leyes, los derechos y libertades del pueblo. ¡Sí, Javier! Bueno, primeramente fíjate que le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque fue por él, ¿verdad? Que estoy concluyendo este curso. Gracias a la sabiduría, la fortaleza que siempre me dio él. Gracias al apoyo de mis compañeros, de los de la Jefatura Nacional de Ginoteca y el apoyo incondicional, por supuesto, de mi mamá, ¿verdad? Este, me siento, en otras palabras, muy alegre por este curso que los han apoyado, nuestro presidente, que nos ha agradado y la primer comisionada y el comisionado general que hay aquí en Ginoteca. Bueno, yo me siento muy agradecido, ¿verdad? Porque hoy me gradué, tengo 25 años de ser policía voluntario y el día de hoy pues ya pasé a ser un policía profesional. Estos policías graduados este lunes ya comenzarán a servir como profesionales a la población. Con imágenes de Cristian Osman y Montenegro, desde Ginoteca, Joel Duarte. ¡General Augusto César Vino! ¡Nosotros sigamos asesor de la libertad o hacia la muerte! ¡Y si morimos no importa! ¡Nuestra casa seguirá viviendo! ¡Otros lo seguirán! ¡Viva el general Augusto César Vino! ¡Viva, viva, viva! ¡Ochenta, treinta y cinco! ¡El Sandino y Consandino! ¡Policía Nacional a su servicio siempre!